Bienvenidos chicos una vez más al canal, bienvenidos al canal de Sergio Beguería, al canal de los Notolia Student Y estamos aquí como veis de noche otra vez, porque no es de noche, es por la mañana Aquí hay que toca cumplir, toca venir a entrenar a las 7 de la mañana cuando está a punto de abrir el gimnasio Que no me creéis, que no me creéis, vale, perfecto, no me creáis, perfecto Ahí lo tenéis chavales, las 7.07, estamos ya en la puerta del gimnasio y vamos a entrenar hoy y vamos a reventar el día Como veis en el título, os voy a enseñar como estudio yo, cual es mi técnica de estudio para la universidad Que técnica estoy llevando yo para poder llevar los primeros exámenes bien y cual es la que creo que es de primeras la mejor técnica para estudiar en la universidad Sobre todo yo creo que es importante que pegue con tu rutina, pero bueno, eso lo vamos ahora, de momento estamos concentrados en el entrenamiento Vamos a reventar el torso, así que nada chicos, grow beats puestos, que ya sabéis que tenéis envíos gratis a todo el mundo con el código Beguería Así que abajo en la descripción, hazte con los tuyos que están de desconto además, que yo tengo que aprovecharía Nada chicos, vamos a reventar el torso y os veo luego Nada chicos, vamos a reventar el torso Chicos Hemos acabado ya Lo que es el remo Con el preso inclinado Ya hemos hecho hoy día de torso Mañana toca la pierna así que guay Ahora vamos a ir a la uni por la mañana Y os voy a contar un par de cambios que he hecho la rutina ¿Vale? ¿Por qué? Porque evidentemente la rutina que hice al principio de curso Era una rutina orientada ya A no tener exámenes y tal Ahora ¿qué pasa? Que se empiezan a acercar periodos ya De empezar a estudiar bien Entonces vamos a cambiar la rutina para que sea dando tiempo a todo Y sigamos optimizando todo el tiempo posible Que al final es solo lo importante ¿no? Cuando tú tienes una lista grande de cosas que hacer Siempre tienes que barajar Ir moviendo tu rutina Para que al final te acabe dando tiempo a todo Así que chicos Acabamos el entrenamiento, vamos a aislar Vamos a ir a las bíceps y trices en super serie Y acabamos Os recuerdo chicos que todos los que queréis que Que estén por una parte de las asesorías No te lo estudien Es decir Entrenamientos y detras personalizadas a vosotros Para cumplir vuestros objetivos Y que encima os da tiempo a organizaros con los estudios Como hago yo básicamente Aquí abajo tenéis el correo Y ponéis asunto asesorías Os informo de todo Y elegís el plan ¿Vale chicos? Así que nada vamos a reventar el entrenamiento Y luego os veo Vamos a reventar el entrenamiento Chicos Estamos aquí en la facultad Estamos aquí en la universidad Y hemos venido por la mañana Hemos cambiado de horarios Luego os explico un poco por qué hago todo esto Pero vamos Básicamente Venimos más pronto hoy Para poder aprovechar la mañana Directamente como aquí Como os dije Ya estamos a 45 minutos 40 minutos de la universidad Voy a comer aquí para rentabilizar el tiempo Lo máximo posible También me he traído el ordenador Por si acaso luego me apetece editar Después de las clases Ya sabéis Al final voy a hacer vida aquí Voy a hacer trabajo Estudios y todo aquí Excepto el gimnasio Que es lo único que no puedo hacer aquí Así que eso Siempre rentabilizando el tiempo y los viajes Porque al final son 45 minutos Y ya 45 minutos de vuelta Que es una hora y media Que no quiero perder Y estar continuamente haciendo ¿Vale? Entonces cuanto menos lo haga Mejor Así que eso Comemos aquí Estudamos por la mañana Vamos a clase Y por la tarde Más trabajo personal Así que nada Vamos a entrar a la sala de estudio Y nos vemos ahí Ok chicos Actualmente estamos ante Tenemos 5 asignaturas ¿Vale? Por cuatrimestre Entonces Este curso tenemos 10 asignaturas Hay que entender mucho Cómo funciona cada asignatura ¿Vale? Yo en este primer curso Tengo Porque muchos me preguntabais ayer Que por qué ponía estudiando O sea me lo preguntasteis En el vídeo anterior En el diario de los clientes de marketing Que lo tenéis en la tarjeta Por qué hacía derecho ¿No? Decíais Pero por qué hacía derecho Si estás en marketing Vale Hay una asignatura que se llama Introducción al derecho Para el tema de las leyes mercantiles De empresa y tal Otra que es Fundamentos de la administración Y dirección de empresa Otra que es Introducción al marketing Otra que es Contabilidad Y otra matemáticas Esas son las 5 El primer cuatrimestre Entonces Lo que yo os recomiendo Es que estudiéis mucho Cómo funciona cada una De las asignaturas Para saber En cuáles debes Estar más atento en clase En cuáles te sale más rentable Salirte de clase Ir a la sala de estudio A estudiar Básicamente lo que os decía En los vídeos de bachillerato De tener en cuenta Cuáles tenéis que atender Y cuáles no Y las que no Os podéis hacer en clase Las cosas que tenéis que hacer realmente Para rentabilizar el tiempo en clase Bien En la universidad Como nos ofrece la libertad De poder tú organizarte Como quieres Vamos a aprovechar esa oportunidad Vamos a tomar esa ventaja No digo que esas dos horas de clase Que estamos en el aula Nos retiramos de vacaciones No digo que esas dos horas En vez de estar en clase Sin atender Porque solamente estemos Haciendo el pago Estemos en la sala de estudio O estemos en casa Preparándose esa natura O preparando otra Que nos vaya a ser Más rentable La inversión del tiempo ¿Vale? Entonces Eso os puedo decir de primeras A la hora de estudiar en la universidad No Estudiar muchos profesores Cuáles cuentan Mucha asistencia Cuáles rentan Realmente la evaluación continua Porque no en todas renta Y más cosas Lo que os digo Estudiar cada asignatura Mirar qué se ofrece cada una Cuál es más difícil Cuál es menos difícil Y a raíz de ello Organizaros los horarios Para ir a clase en una Y en otra no ir a clase Vamos a bajar ahora Hemos estado en la biblioteca De puro silencio Vamos a bajar a la sala de estudio Para poder estar hablando un poco más Así que eso Vamos para abajo Y os heo cuenta Vale chicos Hacemos una pequeña pausa Porque vamos a ir a comer Voy a aprovechar Ahora que tengo aquí al lado Un centro comercial Para irme allí tranquilamente Dar una vuelta Y comer allí De paso así Quedo con un amigo Y quedamos un rato hablando Son la una Y quedan tres horas Hasta empezar mi clase Y nos da tiempo a eso A coger el patinete A ir hasta allí Comer allí tranquilamente con él Tardecharla Y luego volver a clase Así que nada chicos Vamos a pillar el patinete Y tal Deciros chicos En cuanto al estudio Estaba personalmente dos horas Vale Básicamente lo que he hecho ha sido Uno Subrayarme todos los apuntes Que no tenía subrayados Y dos Estoy practicando un poco de mates Mates al final Me he dado cuenta Que es la asignatura Que más me va a costar Este curso Así que es la que más caña Le voy a dar Sobre todo Es mucha práctica Es mucha práctica Pero también os voy a decir una cosa Estoy estudiando solo Las veces que he estudiado con colegas Es mucho mejor Os lo dije en el anterior vídeo Juntaros con un grupo en la universidad Juntaros con gente que también sepa Practicad entre vosotros Ponedos ejercicios Vosotros que os ha salido cada uno Comparad resultados Y así poco a poco vais mejorando Poco a poco vais mejorando Y os harán saliendo todos los ejercicios bien De verdad Es lo mejor Eso sí Asignaturas de teoría Con introducción al derecho Y otras asignaturas así Pues mejor estudiarás tú por tu cuenta Vale Pero asignaturas que son de práctica Mejor estudiarás tú Con colegas Y vais practicando ejercicios Y todo Así que nada chicos Vamos allá Que nos está esperando nuestro colega Y luego ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Descanso de qué? ¿Qué clase ha habido hoy? Yo ninguna Tú ninguna, ¿no? Cabrón Y tú tampoco Yo sí que he ido, chicos Chicos Hemos venido Bueno, yo he salido ahora mismo De contabilidad Contabilidad por ejemplo Es que es una clase Que he aprovechado bastante En ir O sea, de hecho viene en ir Porque hemos dado casos prácticos Hemos practicado con los de color profesor Entonces esas cosas son las que sí que importan A la hora de ir a clase Pero hay otras clases como no Que no hay que ir Como por ejemplo Introducción al marketing Introducción al... O sea Ir no es totalmente necesario Porque puedes quedarlo por tu cuenta Es lo que quiero decir ¿Qué? Que no has mientado Aún no he ido a marketing Aún así en realidad He ido una vez Pues no Fui una vez Y me pegaron en la chapa de mi vida De cosas que ya sabía yo De antes Anuncio de Aquarius, tío Sí, pues un video de Aquarius Ya está, el anuncio de Aquarius Para que lo quiero El anuncio de Aquarius, tío Así que chicos Vamos a meternos ahora A la siguiente clase Y luego os veo Que luego además he quedado A tomar algo con un colega Y eso Por cierto chavales Dentro de poco Bueno, dentro de poco no Así En lo que estéis viendo este video Yo estaré Me habré marchado a Praga Así que quiero que me digáis Por los comentarios Qué videos os gustaría ver de Praga Tengo más o menos días pensadas Supongo que grabaré vlogs allí De lo que salga Esperamos Eso Voy a ir a Praga chicos Es una ciudad súper chula Así que si queréis ver las fotos Y cosas que hago La tendréis en mi Instagram Así que seguidme por ahí Y nada ¿Dónde te puedes salir a ti? ¿Instagram? Sergio Vera 7 Sergio Vera 7 Acostumbrados a ver el GP Porque lo vais a ver bastante este año Por desgracia Pero bueno chavales Luego os veo Chicos salimos ya de clase Acabamos el día No se ha dado tiempo De editar al final El video entero Que el video que he editado Ha sido el video De las pistas universitarias Que lo tenéis en la tarjeta De cómo fue mi primera Fiesta universitaria Y cómo me lo pasé Ahí tenéis todo Y nada chicos Volvemos a casa Ha sido bastante guay La verdad Muy productivo Me ha amolado bastante Aún se puede ser más productivo La verdad Sigo teniendo problemas De excepción del móvil Que la verdad Es el problema Más difícil que tenemos todos A la hora de enfrentarnos En la productividad de un día Que nos distraemos mucho Con el móvil Con Instagram Con un Whatsapp Entonces si conseguimos Ser capaces de quitarnos La distracción Y ponernos deep focus En la tarea que estamos haciendo Yo creo que eso Cambia completamente A reglas del juego Como siempre chicos Si os ha gustado el video Darle a like Apoyarlo Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y como siempre Nos vemos en la próxima Que no será dentro de mucho Y... Os veo Os vigilo De hacer el cambio Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales